La mejor de el number one, el número uno, el gran chiclayano Y toda la cumbia de barrio por toda la gente que hoy está presente en ese bonito ambiente Si quiero olvidarla para siempre de mi vida Desde esta noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento Con esa pena Con saor Cumbia de barrio Así Si tengo que olvidarla para siempre de mi vida En esta noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento Por esta pena